Hola a todos y bienvenidos a DressPKMN Bueno chavales, hoy os traigo aquí la parte número 7 No, la 8, la parte número 8 de la guía de Pokémon Nameless Parte bastante transición donde luchamos Me estoy dando cuenta que este hack es realmente jodido Es muy difícil, los niveles van extremadamente rápidos No me da tiempo ni luchar Contra los entrenadores que ya tengo 10 niveles más Muy, muy, muy complicado He intentado capturar un Pokémon, se me ha escapado Macho, es imposible en este juego Pero bueno, poco más queda por deciros hoy Simplemente disfrutar de la guía, apoyarla, darle like Comentar, sobre todo comentar si queréis motes En algún sitio habrá un tutor de motes Para podérselo cambiar, supongo, no sé dónde Así que comentar, irme dejando los motes Ya tengo 3 más de momento que tengo pensados de ponerse los suscriptores Y adelante con la guía Pues ya estamos aquí otra vez Os enseño rápidamente el equipo Tenemos al Brion al 29, que es la estrella El Megalopuni al 25 Código 0 al 24 Mudbre al 24 Y el Veldum que nos dieron en el anterior capítulo al nivel 20 No sé si me quedaré el Veldum Porque ya tuve uno en la guía de Pokémon Resolute Entonces veremos Pero ese de momento es el único Pokémon que puede mega evolucionar Así que vamos ahí Vale, si os acordáis del anterior capítulo Conseguimos pasar al nivel 2 en las Battle Arenas Que por cierto, nos enseñé que aquí en el primer uno pone una de esta Y tendríamos que defender el de este Pero como parece ser que las Battle Arenas se pueden hacer en cualquier sitio Y necesitaría tener los Pokémon aproximados al nivel 30 Lo que vamos a hacer es avanzar a la siguiente ciudad Vamos a luchar contra todo lo que nos encontremos Y pues seguiremos avanzando Y ya defenderemos el nivel 2 en la siguiente ciudad Por decirlo de alguna manera Vale, tiene un Pokémon Y tiene un Riolu al nivel 27, chavales Empiezan a estar un poco jodidas las cosas en el juego ya Vale, vamos a cambiar este Encima no tengo repartidor de experiencia Bueno, golpe karate Menos mal que no lo he cambiado Golpe karate Muy claro, es que soy tipo normal yo O sea Golpe karate fuera Dios Riolu Que no me dará una mierda de experiencia, efectivamente Encima no tengo el huevo suerte No tengo nada Estoy bastante shit Y como podéis ver He hecho un combate contra un Riolu Y me han reventado por ahí atrás Pero es que el problema de este juego es que Hay que irlos leveleando Y hay que tenerlos a niveles bastante altos O sea Putada máxima Encima el Veldum S está en nivel 20 Es un poco jodido Pero bueno En fin, Veldum Paz Mirad a ver que dice Nivel 28 Y bueno Yolte Golook Cadabra Bullpix Machop Machop Furfrú Pikachu Muna Magikar Gyarados Dupyder Marril Fineo Lumineo Horses Y Sixagón Madre mía Pues no hay Pokémon ni nada En fin, objeto por aquí Reflejo MT33 Eh Aquí hay algo No, no hay nada En fin Bueno, pues vamos por aquí A ver Tú ¿Quieres luchar? Ah, vale Es un Battle Messenger Ni de coña Paso Aunque bueno Eso de los Battle Messengers Me puedo venir bien más adelante Para Para Digamos Para entrenar Y levelear un poco más Vale Vayamos aquí aunque A ver Una chica esta que tiene Dos Pokémon Un Bullpix Vale Bullpix nivel 27 Como podéis ver Están a un nivel bastante bien Y el único que puede tirar es Brion Aunque podría haber sacado al otro Ahora que lo pienso Uf, 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 a tú En fin Rayo Burbuja Muertos Bullpix Y me importa que ganen un poco de experiencia todos Aunque bueno Con estos Pokémon salvajes Que es que no dan nada, tío No dan absolutamente nada Lopuni Eh, mira Lopuni va a ser Lopuni Contra Megalopuni Así de claro Va a ser relativamente divertido esto Vale, Lopuni contra el Megalopuni Duelo de Lopuni Es golpe karate Patada, asalto Está en nivel 28 Madre mía Es que claro Es tipo normal O sea, yo Aunque sea el tipo lucha También es de tipo normal Encima me hospedea el capullo Golpe karate Ahora lo hospedeo yo No sé por qué Un poco extraño todo la verdad Pero bueno Adiós Lopuni Gracias Bueno Nos da bastante experiencia esta Con lo cual No está mal Vale No debería haber luchado Nos dice Oh Enterador por aquí Y por qué no se gira Al mi Por qué no se gira Al spread de mi personaje En fin Un niño Con cuantos Dos Pokémon para él Mudbray Vale, hijo de mi vida Un Mudbray Como yo Pues vamos con Código 0 el primero Que no hace mucho Porque es de tipo normal Vamos a sacar al Brione Y vamos a Vale, pisotón No pasa nada Rayo burbuja Qué bien va el Brione Tío Es el MVP Es digamos Pensaba que iba a ser el Megalopuni Pero no Es el Brione Vale, adiós al Mudbray Encima tengo la campana cura Qué bien que va este objeto La verdad Vale, es Raichu Vale, Raichu fácil de vencer Vamos a sacar al Peralta Al Mudbray Tengo Excavar No, sí Tengo Excavar Vale, hace látigo No pasa nada Me baja la defensa Vamos con Excavar A ver qué me hace ahora el otro Ataque rápido Falla obviamente Y se va a comer el Excavar Y no lo mato Porque está al nivel 29 El capullo O sea, vamos con doble patada Mierda Uno, dos Muerto Raichu Bien, esto Me permitirá subir al nivel 25 Genial Genial Que estoy tres niveles Por debajo del recomendado Pero bueno Vencemos al Jogster Timmy Y no sé qué más hay por aquí A ver A ver, aquí hay una de esta Vale, pues no hay nada más Vamos a irnos a curar otra vez Porque Porque lo estoy sufriendo Lo estoy sufriendo mucho Y Y encima no sé si ni compré repelentes Ni de esto Entonces va a ser un poco Bueno Vamos a ver qué hay O sea Vale Pues vayamos por aquí Es que tampoco 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 tengo demasiado Para A ver Lo que más me interesa Son Cuántas pociones Cuántas Cuántas Pokeballs tengo Vamos a comprar cinco Por si las moscas Me deja un poco hecho polvo Y vamos a comprar Vamos a comprar unos Ocho repelentes Por si las moscas Los repelentes son muy Muy necesarios Así que vamos a seguir avanzando Vamos abajo otra vez Ruchbag Paz Vale, pues vamos por aquí Vale, ya habíamos luchado contra ti Aludra Paz Vale Entradora por aquí ¿Quieres jugar con mi Pokémon? Pues no No quiero jugar con mi Pokémon Quiero tu dinero Y tu experiencia sobre todo Vale Yasmín me envió un Poliwhirl Nivel 29 Madre mía La madre que os parió Pues este me va a costar vencerlo Vamos a golpe aéreo A ver lo que puedo hacer Vale, danza lluvia Me importa un pepino La danza lluvia ¿Pero cómo le quito tan poco? Vale, me hace danza lluvia Y luego doble bofetón Placaje Combate súper interesante No Hipnosis No Hipnosis No En fin Rain continues to fall Fast sleep Pistola agua Encima Bueno, pues no me quita mucha Rain continues to fall Vamos Otra pistola agua Fast sleep Lluvia para Pistola agua Ahora no me quitará menos Venga, coño Levántate ya Vale, gracias Woke up Vale, danza lluvia Te vas a comer otro placaje Rain continues to fall Pistola agua Pues me lo he dejado bien jodido Pero bueno Me lo he conseguido vencer 813 Machoke Vale, pues Machoke Vamos con el Megalopuni A ver qué puedo hacer Contra el Machoke Ah, Machoke Hostias Nivel 30 Golpe Golpe Cárate Vamos a ver Vale, movimiento sísmico Esto quita 30 Porque está en nivel 30 Hostia, que cansino El Rain continues to fall Vale, le pego un crítico Vale, perfecto Premunición Me la suda Y otro golpe Cárate Y muerto Machoke Dame la experiencia 937 Que no está mal Medicham Joder Hijo de mi vida Encima ahora un Medicham Tío, pero encima ¿Qué es esto? Nivel 31 Pero qué broma es esta Vale, golpe cárate Algo se lo come Vale Mind reader Golpe cárate Ahora le quito menos Contoneo Ni de coña Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Ipso facto Y voy a sacar al Brion Se acaba la tontería ya Vale Paz mental Lo utiliza Encima se aumenta La defensa especial Contoneo otra vez ¡No! ¡Qué coñazo, tío! Venga, dale, dale, dale Por favor No, no te pegues en la confusión Poder oculto Vale, Rayo Burbuja Y esto lo tendría que reventar bien Vale, no Vale, baja la velocidad Al menos ahora lo voy a countear yo bien Venga, Rayo Burbuja Afuera Y ya está Macho, no me ha costado Nada vencer al puñetero Me he echado este Vale, me curo un poco más Perfecto Esto me viene bien ahora Aunque solo me curo dos Lopuni nivel 26 Brioni nivel 30 Que no sé a qué nivel evoluciona este Pero ya al paso que va Va a evolucionar pronto Y vencemos a la tal Jasmine esta No seas impaciente Pues sí, sí lo soy, la verdad Y más con estos niveles bullshit que tengo Vale, Poción 2 Bueno, pues vamos a ver que podemos Va a tener que volver atrás en algún momento, eh En fin, vamos a A ver, aquí hay una casa Completamente extraña A ver, al duda paz Vale Y aquí hay un Mega Guardián A ver, aquí hay una especie de laberinto Lo único que a saber a qué nivel estará esta, eh Pero bueno O sea Vale, por ahí no Simplemente quiero ver a qué nivel está Porque depende de qué Pokémon tenga Me puede ser útil Joder, macho Esto como narices se va ahora Ah, vale Es que esto es curioso porque puedo pasar por ahí Aquí ahora no puedo Aquí tampoco Pero puedo pasar por aquí Aquí tampoco Joder, qué complicado esto, eh A ver Por aquí Por aquí puedo Por aquí también Y hasta hasta aquí, ¿no? Sí De Anfaros Mira, Anfaros Como la guía de Gaia ¿What? Nivel 55 No, no Ni de coña, no Nivel 55 ¿Pero qué fuma es esta? Con el mundo abierto Joder No, ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña O sea, no No puedo vencerla No puedo vencerla ni de coña Ya me costó el Audino Que estaba en nivel 20 Pues me va a costar esta más A ver Por cierto ¿What? Dicen ¿Me has querido luchar? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Un Heliolisk Nivel 32 Pero, pero La madre que me parió Y que me matriculó, tío Pero ¿qué niveles son estos, tío? Si es que no me da tiempo a entrenar ¿Tengo que entrenar fuera de cámara? A ver, ataque rápido Bueno, vamos a excavar Cuchillada O al menos se va a comer un excavar Vale, cuchillada Lo falla Venga, excavar Cometelo Bueno, no está malo Que la ha quitado Vamos a ver si Bien Resiste esta cuchillada Y al menos Al menos se lo va a comer Y me voy a llevar bastante experiencia Por esto Pero es que está al nivel 32 ¿Pero qué broma es esta? Vale, nivel 25 Para el otro ¿Qué es esto? ¿Crush Cloud? Esto es un movimiento normal 75 A tomar por culo el placaje No sé qué movimiento es este ahora Pero... Pero vamos O sea Me viene genial Crush Cloud Ni puta idea que es esto Pero bueno Camufladores Erdin Vale, pues Wow Otro entrenador por ahí Ah, mira Es esta el de este Vale Pues vamos a curarnos rapidísimo Todo lo que podamos Y vamos luego Ah, que esto también es un entrenador Joder La madre La madre que me parió Jajaja Vaya con el spread Big Tribble Bueno, al menos este está en el 24 Al golpe aéreo tengo Vale Poison Jab Puya Nociva Creo que es esto Vale, golpe aéreo al menos Bueno, a mí me va a curar igualmente Al menos me cepillo el Big Tribble Vale Gana algo de experiencia Koffing Vale, Koffing Eh... Voy a ir a fuerza bruta, eh Porque Koffing me vendría bien el otro Pero Koffing tiene levitación O sea, no lo voy a poder tocar Rayo Burbuja Fuera Koffing Vale, me curo un poco Con la campana cura Vale Algo de experiencia Magnemite Vamos, Magnemite con el Lopuni Y a golpe Karate, eh A ver, golpe Karate Fuera de un golpe Muerto Que feo el sprite del Magnemite La verdad Y Golbat Eh... Golbat la verdad no tengo mucho Voy a dejarlo Voy a intentar vencerlo con esto A... Retribución Supongo que la... La amistad me habrá subido ya bastante Uy, pues la ha quitado bastante, eh Supersónico Y me la voy a jugar ahora Vale, Retribución Fuera Golbat Y oye, un Golbat Un Golbat no está mal, eh 879 de experiencia No es un poco de pavo, eh Dice, buen trabajo Joder, este también Aquí había un entrenador Y no me había dado cuenta En fin, la puta de estar De estos inicios de juego Es que estoy a niveles No muy altos Y voy a tener que entrenar Fuera de cámara, tío Quería evitar eso, pero... Pero no me queda otra No me queda otra Que comérmelo y... Y lo que sea, eh A ver, volvamos otra vez Victory Path A ver, vamos por aquí A ver, tú no A ver, tú eres el que craftaba objetos, ¿no? Eh, hola, Kronia Me gusta... Me encanta verte otra vez Igualmente, Ted De todos modos, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice Oh, bueno Entonces, de hecho Fui a Etamin City A visitar un famoso Craftman Él me enseñó Cómo hacer algunos ítems Parece interesante Déjame adivinar Estás viajando A través de esta región Para convertirte En el mejor Craftador de objetos, ¿no? Y dice Sí, estás en lo cierto Después de todo Soy solo el sucesor De mi padre Tengo que convertirte En tan habilidoso Como él Y dice Pero por supuesto Convertirme en el mejor Craftman No es la única cosa Que quiero hacer Y dice Oh, de verdad De hecho He estado entrenando A mis Pokémon Desde que tenía 6 años Dice Bueno, esto es nuevo para mí ¿Por qué me explicas eso? Y dice De hecho He escuchado que tú eres Una buena entrenadora Entonces Quiero ver lo fuerte que es ¿Lucharás contra mí? Y dices Bueno, ¿quieres luchar? Dice Bueno, me ha sorprendido Que me... Dice Tengo que admitir Que me ha sorprendido Dice Bueno, lo siento Creo que soy un poco abrupto Pero Realmente Quiero mostrarte De lo que soy capaz Esta es mi dignidad Como entrenador Y te recomiendo Luchar con Pokémon A nivel 34 ¿Pero es esto? Joder, su puta madre No, no Nivel 34 me va a follar, eh O sea Nivel 34 Pero si estoy al nivel ¿Por qué van tan rápido Los niveles en este juego? Si es que no No me da más No me da más No me da más No me ha choca Al nivel 32 O sea Y estoy aquí con Pokémon Al nivel 25 O sea Y ya estuve Y lo estuve leveleando El otro día Fuera de cámara Porque no llegaba No llegaba Vale, venganza Y más un crítico What the fuck Vale, bajo la velocidad Y supongo ahora Lo uspedearé Espérate Le he hecho rayo burbuja Luego me ha hecho Un movimiento sísmico ¿Pero qué cojones? Ah, no Porque es más rápido que yo En fin O sea Pero me ha hecho O sea, uno sí Pero si tiene varios Pokémon Al nivel 34 Y el otro ¿Por qué gano solo un PS? En fin Justo como pensaba Joder Pues yo no Yo no he pensado esto En fin Aquí arriba hay un entrenador Vale Vale, vamos a pillar Las vallas estas Joder Hijo de mi vida Pillote a nivel 30 No, no me interesas Bueno, claro Es que no puedo escapar Vale, vale, vale Gracias Me has hecho Gracias por hacerme remolino Macho, pues voy muy mal de nivel Voy a tener que entrenar Fuera de cámara Y voy a tener los que subir Al nivel 30 Al menos O sea, no me No me gusta entrenar Fuera de cámara Pero es que no me queda otra No me queda otra O sea Es jodido el juego este De narices Vale, tiene un Raihorn Bueno Pues contigo poco puedo hacer Vamos a ver Qué tal lo hace El Penalta Pulso Dragón Este tío puede aprender Pulso Dragón Ataque Furia Bueno, no tiene muy buenos ataques Aunque bueno Como podéis ver Es bastante bulky Bueno, es un Raihorn O sea Vale Adiós Raihorn Perfecto Algo de experiencia Tú también No mucha Magneton No, Magneton Qué coño Magneton no tiene levitación de habilidad Parece que sí Pero no tiene levitación Vale Bomba Sónica Y esto me quitará 20 Otra Bomba Sónica Y me revienta Vale Bomba Sónica Falla Y utilizo Excavar Vale De un golpe Perfecto Bueno Pues este sí que me tiene que dar Buena experiencia 1069 Nivel 26 Sí Súbelo todo lo que puedas Porque Porque me Me está costando la vida La vida Me está costando Vamos Este no lucha Ah no Esto es un Battle Messenger Si me cuestan caros Los Battle Messengers Estos Poca broma Vale Aquí hay Cojones Ahí arriba Cómo se pilla el objeto ese Ah vale Eh no me toques Vale Que tú también eres un Bolifacio Aquí Que Sprite de mierda La verdad Kindra Kindra Que no Kindra Kindra Vale pues Jodido estamos Porque ya me he hecho intimidación Y tú estás más jodido A un Brión O sea casi que voy a sacrificar Vale Malicioso Me baja la defensa Vale derribo Muerto Y encima Le he quitado una mierda Se ha quitado una mierda Pero nivel 31 Pero que cojones es esto Es que Es que voy con un Brione Que está en nivel 30 Pero Vale gracias por uspedarlo Porque si no lo llevo a uspedar Estoy bien Estoy bien shit O sea Vale Growlite fuera Uno menos En fin Es que no estoy No estoy preparado Para esta ruta Es Es muy jodida Vale nivel 26 Hombre Un nivel Nunca viene más Pero Gloom Gloom Bueno vamos a ir con el Time Null Y vamos a Golpe aéreo Es lo único que tengo Para countearle La verdad Nivel 31 Vamos Golpe aéreo Bueno no está malo Que le quita No se si le quita La mitad ácido Espero que no me lo envenene Vale no Golpe aéreo otra vez Vale Y no lo mato Vale Me como el ácido otra vez Es la misma animación Que el pistola agua Pero en Pero en lila Vale adiós Gloom Gracias Fuera uno menos A ver Kingdra Cadabra Bueno tengo persecución Con este O sea Cadabra nivel 32 Tengo persecución Vamos con ello Bien Recuperación en tope O sea Genial A ver A ver cuánto le quita No está malo Que le quita Vale Encima ahora hace Premunición Pues no te va a salvar Porque Porque con esto Estás muerto Cadabra Vale Uno menos Joder macho Hijo de mi vida Vale 933 Es que encima No subo de nivel Tío Dice ¿Por qué no he ganado? Bueno pues no sé No has ganado ¿Y esto qué carajo es? Nivel recomendado 40 Pero esto ¿Qué coño es? ¿Esto qué coño es? Este juego Pero si es que Es jodidísimo Weeping Bell Bueno Weeping Bell Nivel 31 Vamos a ver Que puedo hacer El Time Null Vamos con golpe aéreo Otra vez Bueno al menos Lo hospedeo No está de más Vale sí Perfecto Vale Polvo veneno Encima ahora me lo va a envenenar Bueno es envenenamiento leve No es envenenamiento grave Vale Ahí me jode El Poison Bueno No pasa nada Porque otro golpe aéreo Lo va a matar Y a ver Vamos a ver Fuera Weeping Bell Vale 1002 de experiencia Nivel 27 No está mal Vidril Pues te tengo que dejar No me queda otra Me voy a comer el veneno Con patatas Pero lo tengo que dejar Vidril Sprite de tercera generación También feo de cojones Vale Foco energía Se va a aumentar los golpes críticos Pero creo que no te voy a dar La oportunidad De que haya un golpe crítico Vale Sigo herido por el veneno Me va a joder Esta que furia Vale Vale dos Vale dos veces Gracias Y golpe aéreo Dios vidril Debilitado Y fuera Uno menos Y ya está Y vencemos a la bella Olivia Estoy bien Estoy bien shit Estoy bien shit No puedo Y esto no se donde es Aldura path Vale Dice Esto no es cierto Tengo cosas que hacer aquí Main storyline Etamin city Recomend Level nivel 35 No No Ah vale Dice que tengo que Tengo que Ah Eso está bien O sea que para continuar con la historia Tengo que Darle ahí Vale pues Empiezo a estar bien jodido Empiezo a estar bien jodido Y a ver Entro aquí A ver también Paz otra vez Nivel 3 Vale Oh Aquí hay un objeto Ah no Que era un entrenador Que era un entrenador Bueno al menos me he curado Los Pokémon Otra 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 entrenadora En forma de Pokémon Madre mía Magnemite Vale pues Magnemite nivel 25 No será muy complicado De vencer Hombre Un nivel Decente todavía Vale vamos aquí Thundershock ¿Por qué le hago pisotón Si le quería hacer excavar Bomba Bomba sonica no Vale excavar Duca Hall Sonic Bomb Vale se come el excavar Adiós Magnemite Bien perfecto Debilitado Es que no da No da una mierda De experiencia Gloom Gloom vale Para Gloom Vamos con Time Null Y vale Golpe Aéreo Ácido Vale Golpe Aéreo Gloom Debilitado Y cosas que hacer Vale Adiós aquí Gloom Y vale Camufler Lea Y eso duele Vale pues ya hemos vencido Todos los entrenadores De la zona Luego me queda vencer Al Craftman ese Pero lo que voy a hacer Es capturar Un Pokémon Un Pidgey ¿No? Bueno Pidgey no 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 Pidgey no Pidgey no tío Pidgey no Pidgey no Pidgey ni de coña O sea Whipping Bell Big Tribble No he tenido ninguno ¿No? Pues vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Vamos a capturarlo Me puede venir bien Uno de tipo Planta veneno Me puede venir bien Y vamos a capturarlo Chavales Vale Si se deja Claro Eso sí Venga va Coño tío Captúrate Que no tengo todo el día No tengo alguno Que lo pueda paralizar Vamos a ver Persecución A lo matar Bueno no No está mal Vamos Captúrate Coño Que no tengo todo Joder Chavales Lo estoy intentando Pero no se deja Joder Hijo de mi vida Te quieres capturar A ver si no lo mato Vale Perfecto O sea Si no se captura ahora Ya no sé Cuando se va a capturar Joder Joder Captúrate Coño Captúrate Da tres Da tres golpes Pero no se acaba de capturar Quedan dos Vale Última Pokéball Uno Tomar por culo Weeping Bell Chavales Yo lo he intentado Capturar Aunque tampoco Weeping Bell Me convence demasiado Para ser el sexto Pokémon del equipo Así que te vas a freír Espárragos Y al menos Piar la experiencia Que me das Coño Da 604 Da más que el entrenador Que broma es esta Bueno pues me he quedado Sin Pokéball Que os voy a decir En fin Chavales Yo lo voy a ir dejando Aquí en este capítulo Capítulo muy de transición Hemos luchado Lo que si que voy a hacer Es entrenar fuera de cámara Vale los voy a meter todos Al nivel 30 Venceremos al Craftman ese Y luego continuaremos En la ciudad Pero Pero la cosa está putas Están muy muy putas Este juego O sea no No sé pero Es jodido de cojones En fin Yo lo dejo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo A saber darle like Suscribiros para más Apoyar a la guía Y nos vemos en el siguiente Capítulo en mi vida De Pokémon Nameless Hasta la próxima Adiós